Nunca cambié de opinión, es algo que siempre quise hacer. Cortapluma perteneciente a Francisco Maschio, que fue la persona que en su momento cuidaba los animales de los campos de Gardel. En este tipo de baúles eran donde traían las cosas en los barcos y en los trenes. Sí, en los barcos. Ejercer la docencia, pero en una escuela rural, ellas tienen el combo del sueño cumplido. Gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos otra vez. Creo estar parado en uno de los lugares más solitarios que visité hasta el momento. Hice unos cuantos kilómetros para llegar hasta acá. Estoy en Colonia Yerua, Entre Ríos. Fue en este lugar donde comenzaron a llegar los primeros inmigrantes de la zona para formar el pueblito que hoy conocemos como Puerto Yerua. Pero bueno, paré acá para examinar un poco el paisaje y para hacer la introducción de este video, un mosquito. Pero en sí vine a conocer a una familia que tanto ellos como el lugar donde viven seguramente les va a gustar muchísimo. La señora con la que hablé me dijo que tenga cuidado con la yarará, que de hecho a ella hace un tiempo la mordió una. Así que voy mirando con mucha atención el piso. Esto no lo tenía en los planes, pero me llamó demasiado la atención. ¡Qué un águila! Miren lo que es esta construcción. Esto es piedra. Hay unas iniciales allí, pero no se alcanza a distinguir bien qué dice. En esta zona de Puerto Yerua, especialmente en el pueblo, se ven muchas construcciones así porque es una zona donde abunda mucho ese tipo de rocas. Miren lo que hay de este lado. Obviamente está abandonado. No les puedo decir qué era porque no lo sé. Y tampoco hay ningún cartel ni nada que nos pueda guiar. Miren, acá hay otra parte. En la parte de atrás. Esto si no es porque alguien venga y lo voltea a propósito, puede llegar a estar acá, pero por muchísimo tiempo. Ahí va, miren. ¿Será que me están agritiendo de algo? Y adelante está esta otra tapera. No sé si notaron que lo único que se escucha acá son esos dos pájaros que me están gritando desde que llegué y el viento nada más. Yo sé que muchos de ustedes están esperando que me meta ahí, pero ya me advirtieron que es zona de Yararás, así que no me voy a arriesgar. Vamos a ir a lo que vinimos nomás. Eso fue un plus. ¿Cómo andas, señora? Un gusto, Iván. Mucho gusto, Susana. Susana, bastante difícil llegar a su casa, ¿verdad? Sí. Prácticamente una travesía imposible. Sí, y los caminos están muy feos también para andar. He conocido peores, te digo. ¿Te vive hace mucho tiempo acá? Sí, hace 38 años. ¿38 años? Su marido, Horacio, se dedica al trabajo, bueno, de campo. Sí, de campo. Peón rural. Y en este momento estaba justamente vacunando unos animales. Estaba vacunando a los animales nuestros de acá del campo. ¿Ustedes son de las pocas personas que vi acá? O sea, casi no hay... Sí, hay muy pocos vecinos. ¿No he visto casas? En esta zona quedamos tres, mi madre. ¿Qué se siente estar siempre así tan aislado de todo? ¿Les gusta o...? La paz. ¿Sí? No lo cambio por nada. Esto no lo cambio por nada. Por nada. Ni siquiera esperaste a que te lo pregunte. Yo vivo en mi lugar en el mundo porque es la paz. Estoy sola todo el día porque mi marido sale a las 6 de la mañana y vuelve a las 12. Claro. Las chicas están trabajando en Concordia, pero yo no. Es mi vida, esto es mi vida. ¿Sus hijas? Sí, la mayor de 25 años y gemela de 24, 27 años, perdón. Y escuché algo de que algunas de ellas, no sé si las tres, trabajan a la par de su marido por ahí. Sí, 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 las tres. ¿Las tres? Las tres, desde chiquititas. Mirá vos, ¿eh? Desde chiquititas. Desde los dos años andan atrás de su papá a caballo. Qué bueno. Están a la ciudad por el trabajo, pero esto aman. ¿Y allá en la ciudad a qué se dedican? Son docentes. ¿Y van a tener que terminar trabajando por acá en la zona después? Desde antes de recibirse decía, sueño con llegar a una escuela rural a caballo en el barro. Qué loco. Sueña. Mirá vos. Sueña. Mirá, tengo que confesar que me dejaste con un poquito con miedo hoy cuando entré. Hoy cuando me estaba bajando del auto me dijo, no bajes por ahí, bajá por allá por la yarará. Así de una. Ok. Para que la gente sepa, porque yo ando mucho por ahí por los montes y lo suelo comentar, la yarará es una especie de víbora. Sí, sí, sí. Pero ¿qué es lo que provoca? ¿Es venenosa? Muy, muy venenosa. ¿Te provoca un adormecimiento? No, dolor, espantoso, nerviosismo, porque te descontrola todo. Ah, sí. Por más que yo llegué en menos de una hora a poner el suero antiofílico, pero no. 18 días cama. ¿18 días? Sí, sí. ¿Y que podés estar acá para contarlo? Sí, lo cuento. Lo cuento. Yo digo, lo pasé mal, pero Dios me dejó aquí para que lo pueda contar. Yo lo único que tenía en ese momento fue sacarme todo lo que más pude con una manguera con agua y yo estaba arribando una huerta. Entonces saqué todo lo que más pude con la manguera y fue congelé con botella con hielo. No sabía eso. Y veo que no aprendiste la lección porque andás de ojota. Y no, ahora sí, no. Vivo de bota y goma, pero ahora no iba a andar de bota y goma. Yo creo que solo me iría por si a mi marido le pasara algo que no pudiera estar más en el campo. Si no, no, no. Sería la única condición. Por dinero no. Por dinero no. Porque esto no lo pagás. Es verdad. Esto no lo pagás. ¿Un molino de viento? Molino de viento, pero lo cargaban las baterías. A ver. Eso es lo que cargaban las baterías para la luz. Antes tenía la luz en la... Ah. O sea que esto era para cargar baterías para que dé luz a la casa. Claro. ¿Es el mismo molino que se usa para el agua o es distinto? No, no, no. Este es para cargar baterías. ¿Es más chiquito? Sí, sí. El de viento es mucho más grande. Acá viene toda la familia con los animales. Mira. Me llamó mucho la atención que me contaba Susana que a pesar de que sus hijas son docentes, no ven la hora de que llegue el fin de semana para venir y hacer este trabajo con su papá. Me voy a correr porque me ven desconocido a mí. No, no, no. Ahora vamos a ver si podemos hablar un ratito con Horacio y con las huesas, que ahí se las veía disfrutando mucho de su labor. ¿Hay uno que está encerrado y que está razoncando? Sí. Me gustó la decoración que hizo con la tele esta. No podés prender fuego y contaminar ni tirar en la calle ni en un... ¿Está bien? Entonces yo hago todo eso, lo invento. ¿Se lo hizo repisa? Sí, más vale. La maquinita de coser... No sabe qué año. Muy antigua. Invento para no tirar los ventiladores. ¿Está bien? ¿Todo se recicla? Todo, todo. Yo reciclo todo. ¿Pero ahora me grita por la ventana? Se va a correr hasta acá. ¿Cómo le va? Un gusto. Mucho gusto, gracias. ¿Usted es Horacio? Sí. Le caímos de sorpresa, ¿eh? Está bien. ¿Cómo se portaron esas vacas? Bien. ¿Le ponían medidas rebeldes, alguna que se querían ir para otro lado? Alguna sí, pero no sé. Se crió en eso, sabe lo que tiene que hacer. Nací acá y creo que iba a morir acá. ¿Y este tiene nombre? Andina. Algo que me contaban recién, que no ve la hora de llegar para prepararse un buen mate, ¿no? Ah, sí. Ese no puede faltar. No, eso no falta. El único vicio que tengo. Nunca fue un menito, mea, sí. Qué buen. El mate por ahora. ¿Usted es nacido acá? Somos todos. Todos de acá. Van a encontrar un montón de cuadros de carreras en la casa. Pase, doña. Solé le dispara a la cámara, por eso no quiero bajar el auto. Ella me dice, yo te acompaño, pero no me grabe. Larga la fiera. Ahí viene la fiera, ahí viene la fiera. ¿Qué te pasa, ché? Que no te voy a hacer nada. Permiso. Mi mamá me dijo que disfruta mucho del trabajo de campo, ¿es así? Sí. Lo veo a mi papá hacerlo desde toda la vida y es algo que me encanta también. Profesora de nivel inicial. Sí. Te pregunto, ¿qué te llevó a estudiar algo que no esté tan relacionado con el campo como es la docencia, por ejemplo? No sé si hay un porqué. No hay un porqué. Lo decidí desde que empecé Jardín de Infantes, que yo quería ser seño como mi seño Claudia. Ah, mira. Y, bueno, nunca cambié de opinión. Es algo que siempre quise ser. Si puedo también ir estudiando en la escuela en la que yo fui, sería un sueño. Es algo difícil de conseguir, pero sería un sueño. Pero no es imposible. No es imposible. ¿Y en qué etapa estás? En la última. Pensé a regresar todo lo que residencia y las últimas materias. Ah, qué espectacular. Igual que Solia acá, que no quiere salir en la cámara, que también se dedica a lo mismo, pero a ella no le gusta tanto el campo. Para descansar después cuando uno está trabajando a full, sí es lindo. Espero que termines trabajando en la escuela que querés entonces. Gracias, yo también. Ay, qué linda. ¿Buenas? ¿Para? ¿Cómo es tu nombre? Mi gemela entonces. ¿Veo doble? Somos gemelas. Chiste malo. Somos gemelas. ¿Por lo que veo, vos naciste antes? No, yo nací antes. ¿Pero vivís más alto ya? Sí, vos sabés que era re chiquita y a los poquitos tiempos la pasó. Ganita, más chiquita, más blanquita, más como debilucha. La biología hace lo que quiere. Sí. Las personalidades, aunque sean gemelas... Son distintas. Siempre son diferentes. Sí. Suelen ser opuestas. ¿Y sus nombres cómo son? Yo me llamo Nancy y yo Rocío. Nosotras estudiamos de profesorado de educación primaria. Que sería, claro, maestra de grado. Maestra de grado. Perfecto. Pero también vi que venían disfrutando mucho del trabajo. Ah, sí. Es que si fuese por nosotras nos dedicaríamos más a eso que a los maestros. ¿En serio? Sí. Tomar en el tema del estudio, digamos, como una salida laboral, pero... Sí, pero también nos gusta ser maestras. Claro, si fuese la parte rural nos gustaría... Nos gusta, pero es como la parte rural es nuestra toda. ¿Este ideal? Ejercer la docencia, pero en una escuela rural. Claro. Ahí ya tienen el combo del sueño cumplido. Sí, sí. Seguramente que se va a dar. Ojalá. Ojalá. Se va, se va a dar. Ustedes están muy... Mirá cómo dispararon. Vení, vení. Disparó, disparó. Pero giré la cámara y volaron, che. No, no. Con esto se hierro con ustedes, para que se queden tranquilos. ¿En qué nivel están? Nosotras ya estamos recibiendo. Nosotras ya estamos trabajando. Claro. ¿Ustedes son mayores que...? No, somos menores. Pero a ella le costó más que a nosotros. Nosotras, el profesorado tiene cuatro años. Sí. Y nosotros lo hicimos en los cuatro años. A ella le llevo unos años más. Bueno, bueno. Felicitaciones, entonces. Gracias. Gracias. Nunca lo había visto, la verdad. Una mesa redonda de bronce. Sí. Eternas. Eternas. Recién hablábamos, bueno, que la casa y las pocas casas que se ven por acá alrededor son hechas justamente con los primeros inmigrantes. Sí. En este tipo de baúles eran donde traían las cosas en los barcos y en los trenes. Sí, en los barcos. Me gusta mucho guardar lo que eran mis abuelos, de mis antepasados. Qué lindo. Ah, este es un poco más chiquito, ¿verdad? Sí. Claro, porque este eran las valijas de antes. Claro, sí, exactamente, era así. Te digo más, este, cuando a los 15 era mayor, que le hicimos la fiesta en el campo, lo tuvimos como mesa real. Que ahí podemos ver los cuadros del... Sí, este de las mesías, que es el de la mayor. ¿Y esto? Es un recado. ¿Eso es plata? Plata con las iniciales, esas no eran mías, las iniciales de ya de oro. Ese también era de un tío mío, ese recado tiene 70 y pico de años dentro de la familia, él lo había comprado antes. Qué detalle espectacular. La de los dos lados tiene, tengo los estribos, plata, plata. ¿Eso es plata? Esto es tan viejo como los estribos. Qué bárbaro. Es que, insisto, las cosas que hacían antes eran para que duren y de calidad. Sí, ¿viste a mí? No, no, me esquinaba. No, me gusta tener. Claro, que este no lo usa, digamos, lo tiene más para la riqueza. Para salir a desfilar, salimos. Ah, ¿usted desfila? Sí, en los pueblos claros, vamos a Reinarray con una agrupación, vamos a Diamante. Fuimos a Bragado, provincia de Buenos Aires. Mirá, qué lindo. Bueno, por todo, acá en Chorrío, medio por todo. Sí. Y acá a la vuelta, bueno, desfilo con mi hija y otro montón de gurízenas. Desamar a Tabay. Ahí lo usa una de mis hijas, la mayor que la que estaba, lleva el estandarte al recado. Ahí están las tres, mirá cuando eran chicas. Pero tienen desde que nací. Amaban ir a la escuela a caballo, a todo. Y me imagino que para usted, como padre, debe ser un orgullo. Es un orgullo, eso. Que sigan sus pasos, bueno. Que sigan, aparte, no, desde ya que ellas tenían que estudiar, ¿no es cierto? A sacrificio. Sí. De uno tenían que estudiar. Mañana no falta que sepan cuidar lo de ellas, ¿no? Y también la tuvieron que ligar porque no tiene hijos varones. No, no salió el varón. Así que tienen que hacer ellas los de... Esas tres, sí. Pero nadie las obliga. No, se nota. Aman eso. Esto es de mármol. De mármol, mármol, sí. Sí. También viejito. Muchas reliquias. Esta que está en funcionamiento. Veo el hilo ahí. Da trabajo. Sí. Clásica máquina de coser a pedal. Epa, este no lo había visto. Este también siglo y siglo. No están dando. Este es difícil también. Cama de bronce. Sí. De la familia, mi abuelo Castano. Bueno, cuando fueron falleciendo, me la dieron. Mira esto. Para, supuestamente, cerveza. ¿Para cerveza? Y para... La dicen todos que son barriles de cerveza. Este, aquí. Sí, sí, sí. Y bueno, y acá tengo parte. Te cuento un poquito. Ah, mirá. Esto es una caramallola cuando uno tropea. Sí. En mi caso. Para calentar el agua cuando uno anda tropín. Ajá. Para un mate, como quien dice. Sí, sí. El bocado cuando yo era joven quedó mal. Mis escuelas. Por ahí mi época de jinete. Esto es un poco de su recorrida por... Sí, por la escuadrera. Por todos lados. Ajá. ¿Y ese es su abuelo? No, este era un hermano de mi abuelo que fue famoso en una época por cuidar a Carlos Gardel. ¿En serio? Sí, don Francisco Másquez, muy popular Kiko. ¿Pero cómo? ¿Cuidaba el campo de Gardel? No, cuidaba los caballos en San Isidro de Gardel. ¿Usted llegó a tener la luz con batería? Sí. O sea, lo que teníamos que la llevé a una VR Lite, nunca más me la pude apuntar. Sí. Una radio grande, esa antigua, con lo que me gusta en la antigüedad, no la perdí. Esa era batería. Después que no hubo más batería, sí se ocupaba con pil. Qué barba. Pero de madera, eso que no se encuentra. Veo que todo lo que tiene, tiene historia. Tiene todo, sí. Él se la había regalado a mi abuelo, y bueno, mi abuela dijo que para el primer nieto es plata del año. Cortapluma perteneciente a Francisco Másquez, que fue la persona que en su momento cuidaba los animales de los campos de Gardel. Vaya tesoritos que tiene, ¿eh? Sí. Y este también. Que es los de bolsillo. Eso no se encuentra. Tenía uno con tapa hermoso, o ese no anda, que lo había hecho arreglar y me robaron grande una vez en la casa y me llevaron. Ese era de mi abuelo. ¿Saben qué? Yo digo que fui feliz porque hice lo que quise. ¿Por qué me dijiste? Me quería mostrar el nido y no se escuchaba. Lo tengo, la culpa. Loco, para aguantarnos todos estos años tenemos que ser medio parejos, ¿no? ¿Cuántos años hace...? Treinta y siete. ¿Treinta y siete? Treinta y ocho va a ser julio. En julio hace treinta y ocho. ¿Mucho tiempo? Qué lindo, la verdad. Estar junto en las malas y en las buenas. Estar en las buenas. Nosotros pasamos momentos malos y siempre juntos. Y siempre a las manos hemos salido, ¿no? Sí. Y Dios por delante. Por supuesto. No, no, porque nos costó conseguir las hijas, porque después de muchos años perdimos dos. Si hay diferencias, como en toda pareja, pero siempre se soluciona de... Es parte de la vida. Es parte de la vida. Exactamente, sí. Somos distintas personas, distintos carácteres, distinto todo, pero bueno, siempre tratamos de sacar lo mejor de... Luchando uno. Sí. Es que es un equipo. Claro. Sí, es un equipo. Es un equipo. Lo que yo siempre dije, yo no salía a trabajar. Siempre cuidaba acá en la casa, pero bueno, cuidaba todo lo que más podía y armarte tu guardita y hacer algo para ayudar. Para salir. Cuidar a la chica en la casa, que es lo mejor, poder cuidarlo uno y no una niñera, como quien dice. Los felicito porque se los ve bien, se ve que hicieron bien la tarea, porque las hijas les salieron con mucha energía, con mucha actitud. Muy buenas hijas. No puedo quejarme absolutamente nada. Eso tiene que ser porque tiene padres como ustedes, seguramente. Sí, pienso que sí, que hay que ser compañero. Sí, compañero con los hijos también. Horacio y Susana, muchas gracias por este ratito. Gracias por venir. Gracias por venir. Me gustó mucho conocerlos. Gracias. Y cuídense de la yarara. Sí. Sí. Empezamos en los desfiles de Isabel. Las mellizas lo tienen así acollarado todo el día Cárguenlo ese hombre de una vez Salió bien, salió bien, nos metió la pata Adiós Gracias ¿Cómo hacés para tomar mate? Tengo frío Si me da un poco de gana voy a aprender esto a la noche No prometo nada Este video fue auspiciado por Casas del Rincón Aquí en Puerto Yerba, Entre Ríos Donde por ejemplo se van a encontrar con bellezas como esta Que en lo personal es mi preferida Agradezco mucho a Ale y su marido Que una vez más nos permitió hospedarnos en este lugar De hecho nos dio a elegir un par más Pero este fue amor a primera vista Ya saben los datos los dejo siempre en la descripción Para quien se quiera contactar Miren lo que son los atardeceres por acá Por esto me gusta Y bueno gente hasta acá el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Que se hayan divertido un rato conmigo Y con esta gente hermosa que encontramos por estos lugares Acuérdense que los quiero mucho Y nos vemos la próxima con otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!